Bailen, uñales, bailen, en la pista muevan todos sus cuerpos, no tengan miedo, dancen, ya les dancen, demuestren que son las reinas del San Dunguil. Bailen, uñales, bailen, en la pista muevan todos sus cuerpos, no tengan miedo, dancen, ya les dancen, demuestren que son las reinas del San Dunguil. Es que son mujeres, son mujeres que vienen al bailar, y que danzan y nunca se cansan, y que vienen en busca de un man, ¿dónde están? ¿dónde están? Y son mujeres, son mujeres calientes y sexy, son mujeres que se encuentran ready para dártela en la intimidad, ¿dónde están? ¿dónde están? Así que baila, baila y no te cansa y dale,dale mami si te mueve bien si es una ni, tu cuerpo es lo mejor que hay en este party. Sin pena, voy a morderte y darte Sin pena, mami voy a embaracarte Sin pena, darte duro pa' cansarte Por atrás, también por adelante Sin pena, voy a morderte y darte Sin pena, mami voy a embaracarte Sin pena, darte duro pa' cansarte Por atrás, también por adelante Baile, niñales, baile En la pista muevan todas tus cuerpos No tengan miedo, dan señales, dancen Demuestren que son las reinas del sanguero Quiero ver, yales, yales Donde están las girlas Quiero poseerlas Quiero ver, yales, yales Vengan todas, vengan, yales A bailar Y que no valen, yales Muevan todas sus cuerpos Y que no valen, yales Quiero verlas moviendo Y que no valen, yales Quiero ver su movimiento escultural Si tú quieres pon, yo no te daré A pie te dejaré Si tú quieres pon, yo no te daré A pie te dejaré Porque te salgo un viejo Lo traje para ti No es mal Son mujeres Son mujeres Que vienen Que vienen al bailar Y que danzan Y nunca se cantan Y que vienen en busca de un man ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y son mujeres Son mujeres Calientes Y sexy Son mujeres Son mujeres Que se encuentran Ready Para dártela Y la intimidad ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Son las reinas ¿Dónde están? ¿Dónde están?